De aquí el jefe de la policía estaba preso y ahora es jefe de la policía. Hermano, no hable mal de Ramón Antonio Peralta Agumán para que tú no pelees conmigo. Inrespetuoso, que tú no sabes lo que tú estás diciendo. Tiene lo que te quiero decir, permiso. Descubrí el fraude electoral de la Junta. Y me suelta. ¿Cómo yo voy a ser presidente de la República Dominicana? Ahí va el presidente. Todos sabemos que aquí no hay un verdadero sistema de ley, de justicia y de derechos. Aquí las cárceles son exclusivas para los pobres, señores. Este país no se va a enderezar si no le damos pellejo y cárcel a los políticos. Bueno, mi gente, nos encontramos en este momento con el doctor Roque Espayao. Un aplauso para él, por favor. Antes de que usted se introduzca, ¿cómo va viendo el ambiente aquí del barrio y eso? Me siento tranquilo y en casa, normal. ¿Usted andaba en su juventud? ¿Cómo que en mi juventud? No, pero me va a entrar así. ¿Es un niño entonces? Claro que sí, claro que sí. Ok, para que la gente entienda. Usted está aspirando a la presidencia de la República, pero quiero que la gente comprenda que esto no es una entrevista de política. Es un conversatorio normal, porque los ideales que usted tiene son muy diferentes. Y por eso usted está aquí el día de hoy. Para que la gente comprenda, yo nunca he llevado a un político de Calvario, tú lo sabes. Pero tú has visto el trabajo de él también en las redes y los muchachones. Y los ideales que usted tiene son muy diferentes. Son más actualizados, no son como con ese protocolo y esa cosa. Y esto yo lo quiero formar como un pequeño debate entre lo que piensan los jóvenes con el pensamiento suyo también. ¿Cómo estamos? Bien, contento, tranquilo. Y tú sabes que, una observación Capricornio, yo no soy político. De hecho, no quiero saber de los políticos. Y de la política que se hace en este país. Tampoco quiero saber. Lo que pasa es que, si los ciudadanos no nos involucramos, le dejamos el play solo a los políticos, para que ellos sigan siendo cada vez más ricos y cada vez más poderosos. Y que a ellos les sobre todo lo que les falta a la mayoría de los dominicanos. Lo que pasa es que la gente ha perdido tanto la confianza en la política, que ya incluso la palabra política se toma de otra manera. Porque todo aquel que quiera hacer un cambio colectivo, probar bien, es política. No tiene que estar en un cargo. Política es los 500 pesos, el picapollo y robar dinero. Ya la palabra política, por eso lo han echado a un lado. Pero hasta atento a grano que quiera hacer un cambio en la sociedad. Viva un medio. Se está haciendo política también. Sí, porque realmente... Lo que pasa es que la palabra... Realmente, la política ahora mismo se ha convertido en un negocio. ¿En qué sentido? Primera parte, gracias por la oportunidad que usted me da a dirigirme hacia usted. De verdad que sí. Yo soy igual que tú. Tú no lo vas a picar, ¿eh? No, 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 pero realmente tú sabes que con etiqueta y protocolo uno también tiene que darle su saludo de cortesía. No, 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 pero el saludo de cortesía que yo creo que usted me le dé es que usted le daba cuando le pagan. ¿Cómo la va? Déjame fijarte, espérate, Capri. En el sentido, cúzame que te interrumpa, en el negocio que digo de la política, que es un negocio, la política tiene tres puntos. El primer punto es como Capri dice, le dan un picapollo, 500 pesos y la persona vende su dignidad. Segunda parte, cuando la persona quiere hacer el trabajo que llega a ser presidente de la república, encuentra un enlace que automáticamente la persona quiere macutear. Perdón, quiere hacerle un trabajo. Pero que tú te vas dando un discurso, vea el punto de una vez. Quiere hacerle un trabajo, la persona no lo dejan. ¿Qué le quiero haber dicho con esto? ¿Qué propuesta usted le tiene para el pueblo dominicano y para estos jóvenes de hoy en día que siguen su trabajo y su trayectoria? Un aplauso para esa pregunta. Un aplauso. Está metiendo mano. Mira, lo primero que hay que estar claro es, yo soy médico de profesión, nadie nace bandido, nadie nace delincuente, nadie quiere irse por ese camino. Ahora, ustedes son jóvenes y tienen derecho a un tenis nuevo, a una camisa nueva, tienen derecho a lo que tiene derecho todo el mundo. Ahora, el sistema le da oportunidades. Aquí los muchachos se gradúan y duran cinco años repartiendo currículum. Nadie le da un empleo. Esto, imagínate. Entonces, hay que crear oportunidades. La delincuencia no se enfrenta como estos políticos quieren hacerlo. Es un tema de oportunidades. Tú sabes que, yo digo que cuando aquí se quiere enfrentar la delincuencia de verdad, lo primero que hay que ir al Congreso y a los ministros, porque esos sí son delincuentes que se roban miles de millones de pesos. También estos muchachos, hay algunos que han pasado, bueno, que tienen un pasado delictivo en la calle. En el caso tuyo, yo creo que usted me le ponga el micrófono a él. En el caso tuyo, bro, yo que conozco tu historia por arriba, ¿qué te llevó a ti a tú meterte en la calle así de esa manera? Yo me llevo en verdad a la falta de economía, a la falta de empleo, porque como dice el maestro aquí, colaborador, hay muchos políticos hoy en día que prometen, ¿me entiendes?, pero al final no cumplen, ¿me entiendes?, hay muchas personas, muchos jóvenes desempleados hoy en día, ¿me entiendes?, y eso fue lo que me llevó a yo meterme en un mal camino. Pero gracias a Dios, ¿me entiendes?, según lo trompí, eso que uno fue cogiendo en el proceso, uno está apartado de todo eso. Pero en verdad la vida, como le dije, dura, porque hay muchos jóvenes aquí y falta de empleo y falta de ayuda, en verdad, y como le decimos, los políticos simplemente se enfocan en ello. ¿Cuántas veces estuviste tú a punto de perder la vida, tú? Oh, yo estuve a punto de perder la vida varias veces, porque si tú te fijas, mira como yo estoy, ¿me entiendes?, yo tengo siete tiros en los pies, yo he tenido compañeros que han andado conmigo, bueno, esto quedó parte de atrás, para que lo tomen en cuenta, que hoy en día no pueden contarla porque se quedaron, la misión, ¿me entiendes? Y cuando yo te dije a ti, loco, voy para allá, ¿qué es lo que es?, sin muchos bultos ni nada, para no acumular mucha gente, ¿tú estabas trabajando o era? Oh, yo ando porque yo estoy quitado de la calle, la calle no hay nada, la calle lo que me dejó es fracaso y trompí eso, yo ahora mismo me pongo mi chaleco y salgo a conchar, hay días que le van bien a uno, hay días que le van, ¿me entiendes?, porque como le dije, mucha gente, yo he estado en mucha política, he apoyado muchas campañas, ¿me entiendes?, no voy a reservar el nombre, ¿a través de qué se apoya?, no, en verdad, apoyamos con un, ¿cómo se dice?, perdón, para ver qué es, no, apoyamos con la definición de que, ¿me entiendes?, esa persona que uno apoya, le prometen a uno, no, cuando esto, ganemos, esto, hay un trabajo, para ti, ¿me entiendes?, hay esto, ¿me entiendes?, pero al final, como le dije, porque la gente llega a donde quiere, una botellita, una baña, exacto, se olvida, porque por ejemplo, yo, malo desde el pie, yo hice mucha campaña para Le 8 y esa gente, y hay mucha gente trabajando y yo no estoy trabajando, y yo pensando bien, yo pudiera estar trabajando, porque soy una persona, más o menos, discapacitada, como oponés, pero gracias a Dios no me detiene, ¿me entiendes?, Ok, Roque, antes de meternos en profundidad ya en el tema de, de la propuesta que usted tiene y todo eso, para que la juventud le llegue bien, hablemos un poquito de su vida. Yo soy santiaguero, de pura cepa, soy médico de profesión, estudié en Ucamayme de Santiago, me quedé una temporada larga siendo profesora ya de la facultad de medicina, vengo de una familia muy trabajadora, me criaron siempre con los pies aterrizados, me criaron siempre con la formación de que la humildad es indispensable si quiere ser grande, me criaron con la enseñanza de que nadie es mejor que nadie, que todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, que uno pueda tener oportunidades diferentes a otros, no te hace mejor que nadie, y luego fui a Brasil a estudiar mi especialidad en medicina, y luego por cosas de la vida, porque a todos los humanos la vida nos va llevando por caminos que no son los que nosotros pensamos originalmente, ni son los caminos que nosotros escogimos, la mayoría de estos jóvenes han transitado caminos que ellos no escogieron, que no fue su elección, decir yo quiero irme por aquí, sino que la vida de alguna manera te va llevando, y fruto de eso yo llego a Corea, llego primero a China y luego a Corea del Sur, donde viví una temporada, me desarrollé ahí ¿Qué usted hacía para allá tan lejos? Salió huyendo de aquí, no le gustó el país, explique explique un poquito, vamos a ver. No, mire, eso es una historia, yo una vez leí que un carro con un cilindro de gas se incendió aquí, y la noticia decía que había más de 400 mil carros aquí con cilindro a gas, pero en algún lado lo tenía que fabricar a gas, originales, y entonces comencé a investigar, y ahí me di cuenta que en Corea fabricaban carros a gas, esos Hyundai que tuve ahí, esos Sonata, esos casicos que tuve, y así yo llegué a Corea. Y esto es una historia que tiene una parte que le puede servir a estos jóvenes, a todo el que yo le pregunte, ¿vale la pena? ¿Tú crees que vale la pena ir a ese viaje? 20 horas en un avión, casi 4 horas de aquí a Nueva York, y de Nueva York hace 15 horas, y todo el mundo me dijo que no, que eso no tenía sentido, que eso no tenía lógica, que si alguien lo fabricaba, ya eso debió estar aquí en el país, si es verdad que lo fabricaban, y más si era en Corea, que solo hay una fábrica de carro importante, y ese tenía representante aquí. Entonces todo el mundo me dijo que no se podía, y por eso yo decidí coger para allá. Entonces cuando le dicen que ustedes no pueden lograr algo, denle para allá. Cuando usted dice que no puede, ahí que hay que hacerlo. ¿Pero usted fue allá a negociar con el tema de los vehículos y eso? No, porque no existía un negocio como tal. Cuando yo llego allá, y llego al aeropuerto, sin ninguna certidumbre, yo no sabía, no había nada en firme de que esos carros a gas. Adivinando, como se dice. Adivinando. ¿Qué yo dije? ¿Qué puedo perder? Si no es lo que yo creo, por lo menos conozco el país. Hay que atreverse, el éxito pertenece a lo que se decide, y a lo que se atreve. Entonces llegué allá, y desde que llegué al aeropuerto, vi que realmente había carros a gas. Y yo dije, oye, me la comí aquí. Lo logré. Y entonces vinieron una serie de dificultades, como siempre ocurre. Por ejemplo, fui a una empresa que vendía de esos carros y me dijo, sí, yo vendo. Pero aquí en Corea yo no exporto, no tengo licencia para exportar. Yo le dije, ¿qué hay que hacer para exportar carros de aquí? Bueno, tener una empresa de exportación. Ah, bueno, pues voy a hacer una. Hice mi empresa allá, que todavía existe hoy, muchos años después. Y comencé a traer carros de esos para acá. Y ya ustedes saben la historia. Wow. Entonces usted es uno de los culpables de que estemos minados de Sonata aquí en el país. Así es. Yo reconocé. Tengo que reconocer. Que no se están que degar al país. Que no se están que degar al país. Que no se están que degar seguro, campeón, ahí no hay miedo. Porque mira qué pasa. Esos carros están diseñados. Tengo una pregunta para usted cuando pueda. O sea, eso tiene todo el estándar de calidad del mundo. Nunca uno ha dado problema de incendio. Todo el vehículo es bueno. Simplemente depende de cómo tú lo cuides, ¿me entiendes? No, pero hay algunos que salen malos. No importa que tú lo cuides. Exacto, pero todo el cuidado que tú le des. Porque hay muchas personas, por ejemplo, mira, la gente dice que el Sonata no sirve. Muchas personas dicen, no, eso es Sonata, yo, tú estás loco. Pero en verdad, en verdad, yo he visto muchas personas que tienen Sonata desde que salían y lo tienen paradito, lo tienen en buena condición. Pero nada que no sea bueno, lo compra todo el mundo. La gente lo compra porque es bueno. ¿Qué visión vio usted cuando usted trajo esa importación de Sonata al país? Cómo la gente se sintió, la gente lo aceptó, realmente cómo fue su dificultad, la gente lo apoyó. Avanza que tú eres la esperanza. La gente lo apoyó o la gente le estaban poniendo trompiezos en el camino a lo que voy. Yo siempre he dicho, qué mejor comerse un pan con amor en un sándwich con dolor. Cuando el hambre da calor, la batata es un refresco. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno quiere lograr algo, siempre hay muchas personas que quieren poner dificultad en el camino. Pero cuando uno se agarra de Dios, la bendición viene de hacia arriba. Los felicito, que Dios le bendiga y que siga enfocado en lo que usted quiera seguir logrando para que pueda construir su futuro y pueda transformar la República Dominicana. Un aplauso para él. Póximo presidente. Mira, tú sabes una cosa que yo vi allá, Capricornio, desde que llegué. Que era un país que hace 60 años era más pobre que nosotros. La riqueza de los pueblos no viene de los recursos naturales, viene de la gente. Si la gente tiene oportunidades, porque mira qué pasa. Yo le decía a un empresario amigo en Santiago, ¿cuál es el mejor mes de ustedes? El mejor, pero tú sabes que es diciembre, es donde más se vende. Y yo le decía, ajá, ¿y por qué aquí no trabajamos todos para que todos los meses sean diciembre? Porque se vende más porque la gente tiene más dinero en las manos por el doble sueldo. Vamos a ponerle más dinero en la mano a la gente para que los negocios vendan más y las industrias produzcan más. Si los negocios venden más, la industria produce más, contrata más y se genera empleo y todos estamos felices. Y luego es ahí para eso que los cuartos del país no se los coge un grupito. Actualmente, ¿va avanzando o retrocediendo? El país. El país. Como el cangrego. Tenemos un presidente, mira. Para que ustedes sepan, jóvenes, el gobierno maneja 2.000 millones de dólares al mes. Presupuesto. De dólares, 2.000 millones cada mes. Y dime un problema que haya mejorado. Ustedes sabían que aquí en el barrio la gente paga la electricidad más cara que lo que lo paga una industria en la Florida. Exactamente. La tarifa eléctrica aquí es tres veces más cara que una industria en Estados Unidos. Ustedes creen que es posible que tú eres motoconcho y tú pagas la gasolina más cara que un americano que se gana un millón de pesos al mes. Y tú pagas la gasolina más cara que aquel tipo. El promedio de salario en Estados Unidos es 15 dólares la hora. 800 pesos por hora. O sea, trabajas 8 horas y te ganas 6.400 diario. Y pagas la gasolina más barato que el dominicano que se gana 15.000 al mes. Dígame. ¿Cómo avanzamos? ¿Qué fue lo que ellos querían avanzar? Chequea un galón de aceite aquí. Y chequea lo con un familiar en Nueva York. Allí es más barato que aquí. Ellos ganan 20 veces más que nosotros. Y compran la gasolina, la luz y la comida más barata que nosotros. Por eso es que siempre el barrio, el barrio siempre, hay muchos muchachos que siempre viven desesperados por la necesidad. ¿Qué sentido? Este gobierno, la gente esperaba un cambio y no está dando moneda. ¿Por qué moneda? En el sentido que la gente esperaba que el presidente Abinadel iba a hacer un buen trabajo. Y no están haciendo absolutamente nada. ¡Nada! ¿Tú sabes el único cambio que hubo aquí? Sí, de ladrones. Antes robaban uno y ahora están robando otro. Entonces, escúchame, entonces calentando a los pobres infelices, que andan haciendo disparativos por allá. No lo veo bien, porque no lo veo bien. ¿Me entiendes? No veo eso bien, pero por ejemplo, ahí anda el tal Tolentino, metiéndolos a la juventud al medio. ¿Me entiendes? En vez de hacer un llamado, el jefe de la policía. ¿Me entiendes? Lo que vea, mete la gente al medio, ahí va la policía de una vez. Ah, entrégatelo, matan. ¿Me entiendes? Yo entiendo que esa no es la mejor opción, ¿me entiendes? Para nosotros la juventud, realmente. Nosotros lo que necesitamos un cambio, ¿me entiendes? Una gente que de verdad, de verdad, ¿me entiendes? Se ponga para la juventud. Que den oportunidades. Que den oportunidades. Que den empleo, que den empleo, que el empleo crezca. Él habla del tema de la policía. Y es una tragedia en este país, ¿eh? Al infeliz del motorcito está trabajando y le echan mano. Sube el motor ahí. La policía lo que andan es macuteando, lo digo públicamente, lo que son macuteadores. ¿En qué sentido? Que los negocios, los negocios, para la madrugue entera. Pasa una patrulla, le dan dos mil pesos, mil quinientos pesos y lo cogen. Eso da vergüenza, que en el área de los ricos, la seguridad es 24 horas. Y en el área de nosotros, los pobres. Nada más si pasan dos guagos de la policía y un motor es mucho. ¿Y a qué pasan? Es mucho. A buscar su cuarto. Es mucho. Por eso es que el país está tan atrasado. El país está atrasado automáticamente. Atrasado y paralizado. Pero perdón, eso es lo que nos ha metido lo grande a nosotros en la cabeza, ¿me entiendes? Si lo grande eso es lo que hacen, ¿me entiendes? Enfocarse en el dinero y los dos pesos. ¿Qué van a hacer los chiquitos? Pero déjame decirte, ese tema de la policía es un tema que a mí me llama, que me preocupa mucho. Porque al infeliz, tranquilo. Tu ves un camioncito en la carretera, un daijazo lleno de plátano, lo paran. Pero yo nunca he visto un poderoso que lo pare. Nunca. Nunca lo he visto. Nunca lo van a parar. Entonces, ¿por qué ser tan duro con el infeliz y tan sinvergüenza con el poderoso? Aquí las cárceles son exclusivas para los pobres. Dime un poderoso que esté preso. Aquí tienen 500 años robando y dime un poderoso que esté preso. Pero hay más de 30 mil infelices presos. ¿Y tú sabes lo que ocurre? Capricornio, al final de cuentas, hay más de 20 mil dominicanos presos sin una sentencia. Entonces, al final, lo condenan a 5 años en cárcel. El tipo dice, pero yo tengo 10 presos. ¿Tú sabes lo que es eso? Y su expediente lo engavetan. Y muchas veces ocurre peor. ¿Tú sabes lo que les pasa a muchos de los jóvenes? Ustedes lo saben. Ustedes lo saben, son más que yo. Tú vas que quieres sacar visa o ir a un trabajo y sales con una ficha que tú no sabes dónde salió. Usted lo sepa. Y para quitarte esa ficha, campeón, tú tienes que dar parte. Yo fui los otros días, yo fui los otros días a saco un papel de buena conducta. A la juventud. Pero ustedes tienen que entender, jóvenes, lo siguiente también, ¿eh? El destino de ustedes esté en la mano de ustedes. ¿Cómo tú le vas a hacer caso a un político? A un político no se le hace caso, sea quien sea, sea yo mismo. No, eso es historia, eso es cuento que yo voy a hacer. No, no, no. Oye, espérate, hay algo que yo entiendo también. Es que es la cultura ya del dominicano. Y en esa juventud que va subiendo en los barrios también. Lo que está ahí no es estudiar, ni educarse, ni saber la historia de tu país tampoco. Ni saber todo lo que ha pasado, ni saber de política. Es saber... ¿Qué es lo que le enseñan? Saber conseguir dinero fácil. Entonces, como la cultura es saber conseguir dinero, cuando te están entregando dinero por tu voto, te lo compran fácil. Te están comprando tu dignidad, hermano, tu dignidad. Te están comprando tu dignidad. Cuando tú andas a un político, y escúchame que lo interrumpa, te dan 500, un pica-pollo, tú vas a lo solicitar con una receta. ¿Cuántas piezas? Hasta de tres. Hasta de tres piezas. Y tú vas y le solicitas una receta. ¿Sabes qué hacen? Algunos funcionarios no te conocen porque ya te pagaron con eso. Eso es lo que tú vales. Entonces, usted me cuesta que diga esto. Nosotros los dominicanos, algunos, somos lambones. Somos lambones. ¿En qué sentido somos lambones? Nos vindan una película. Que tú eres el mejor. Que ese sí es bueno. Te dan mil pesos allí, 500 por allí, mil por allí. Y tú abrazándolo. Y avanzan a toda la esperanza. Y cuando llegan, ni te conocen, hermano. Ni te conocen. Yo estoy de acuerdo con ese señor. Y no es porque usted está aquí, pero cuente con mi voto. Porque yo quiero sacar a todo eso sinvergüenza y a todo eso bandido. ¿Sabes por qué? Porque usted es una persona que tiene visión de construir una república dominicana digna y que tenga tasa de empleo para los jóvenes que tienen ganas de superarse. De verdad que sí. Porque todos estos funcionarios, los que se quieren enriquecer con el dinero del pueblo. Con el dinero del pueblo. ¿Usted cree que eso es justo? Que usted va a un supermercado con 4,500 pesos y nada más saca dos fundas. Eso llora en la conciencia de Dios. Y usted sabe la gente que vive para allá, para los barrios más pobres y más vulnerables. Que no le llega ni siquiera una funda de comida. ¿Y tú estás claro que en este país hay suficientes riquezas para que todos los dominicanos estemos bien? Pero claro que sí. ¿Y dónde se fue esa riqueza? Los políticos grandes que se lo han robado. No están correctamente repartidas. Se lo han robado. Los funcionarios grandes se lo han robado. ¿Tú conoces un político pobre? No. ¿Y entonces? Es que son más inteligentes que nosotros. Mire, en el caso del presidente Abinader. Y escúseme que tome ese tema. Yo le menciono 10 funcionarios que son ricos. Ahí no hay un pobre. Carlos Bonilla, millonario. Director del INVI, rico. Samuel Pérez del Banco de Reserva, millonario. Jochi Vicente de Hacienda, millonario. Luis Valdés del Puerto Interno, millonario. Juan Garrigón, viceministro de Ayuda Social, millonario. Nieto de Polito Mejía. Limber Cruz de Agricultura, rico. Fernando Durán del Banco Agrícola, millonario. Pero que no den la fórmula para nosotros ser millonarios también. ¿Entiendes? Hay fórmula. Pero oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Que hay gente que desde que llegan al puerto, pierden la humildad y se ponen a robar. Se ponen a robar. Son ambiciosos, son gatos. Hay algo, hay algo. Esta entrevista yo la quiero centrar también en el tema de la educación que se le ha dado a la juventud durante muchos años. Esta pregunta yo creo que no es porque estamos aquí en la entrevista que ustedes la han respondido una manera. Yo creo que me sean sinceros. A usted le dan un cargo político mañana y usted va a durar cuatro años. ¿Usted robo o no roba? Sí. Es que todo esto vamos a robar. Yo voy a robar. Claro. Usted roba también. Yo no tengo nadie que salga rico del momento para otra que tú creas. Claro que voy a robar. Usted roba también. Yo no robo. ¿Tú sabes por qué? ¿Usted roba? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué yo no robo? No, la mentira. Entonces, el tema es de educación también. Es que ya eso viene en la sangre. Yo no entiendo con lo que pasa. ¿Tú sabes por qué yo no robo? Capricornio, tú sabes por qué yo no robo. Porque yo te voy a decir algo. Tú le estás preguntando a estos tigres. Y excusame, no se sientan mal conmigo. Que ustedes lo que son es analfabetos, todo. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Y excusame, 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 excusame. Excusame, 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 excusame. Hermano, 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 mírame, mírame. Hermano, mírame, hermano, mírame, mírame, mírame. Tu visión que tú puedes tener para tú construir un hermoso futuro, que tú mismo lo puedes hacer, como dices para allá. Tu futuro lo eliges tú mismo. Tu destino lo eliges tú mismo. ¿En qué sentido? Que tú cuando llegas a una institución pública, tú llegas así. Pero no eres tú mismo que robas. Son las personas que están al lado tuyo, que te ponen a robar. Porque te ponen a firmar cosas que tú no sabes. Si tú no tienes conocimiento, te ponen a firmar papeles que tú no sabes. Oye, tú estás bien. Nosotros lo que somos bacanos, nosotros nos empañetamos la base, nosotros decimos lo que es, pero tú quieres empañetarla para los últimos, al final, roba como quieras. No, no, no. ¿Tú quieres hacer el alfabeto? No, no, no. Yo tengo fotos también cuando yo lo grabo. Yo quiero hacer el alfabeto. Pero ahí tú estás graduado, pero ahí tú estás muy diferente a como estás. No, porque él es un bandido. No, ahí él está bien. Ahí tú eras serio, ahora tú eres un bandido. Ábrele leyes. Ábrele leyes. Él nunca ha sido serio. Él era componente mío, nunca ha sido sea. ¿Y qué ustedes hacían? Él enamoraba, bonitillo y vaina, pero nunca le robó. Él era el fresco. Él siempre hacía el fresco. Él se veía algo pellicado. Él pellicaba, tú sabes, pero él no. Hay un tema. Quizás yo haber estudiado medicina. Tengo esa visión. Pero hay patrones de conducta en la sociedad. Que pueden venir de un artista, que pueden venir de un pelotero. Pero también de un funcionario. Si el tigre salió de aquí, del barrio, y a los tres años viene rico aquí. Aquí en la Marga del Dulce. Se va construyendo un modelo. Y el tipo yo, bueno. Él les robó. No le pasó nada. Ajá. Dime, yo. Soy el marciano. Se van estableciendo patrones de conducta social. Pero no es que la gente, no es que el joven quiera irse por ahí. Es que si no, te dan chance. Si tú estás en el piso 20 y se está quemando el edificio, tú te tiras. Y no es que te quieran cuidar. Es que no tiene que buscar la manera. Pero también otra cosa. Un gabinete político, el gobierno, no es dirigido solamente por Luis Abinader. Un ejemplo, que es el presidente actual. En el caso suyo. Usted, presidente, roque para allá, logró el objetivo. ¿Cómo una persona puede manejar los que están abajo? Que pellican, que pueden robar aquí, que pueden hacer esto. ¿Cómo se maneja eso? Mira. La fuerza del ejemplo. La fuerza del ejemplo. Yo creo en eso. Los seres humanos. No solo los dominicanos. Todos los seres humanos de cualquier país. Somos muy similares. Te pongo un ejemplo. Los dominicanos aquí nos pasamos la luz en rojo. Vamos con una cerveza en la mano. Hablando por el celular. El tipo se monta en un avión ahí. Y a las tres horas y media te en Nueva York. Y no hace nada de eso. Le cambian el cerebro. No, lo es para que él sabe que si allá se pasa el semáforo en rojo. Las multas son 300 dólares. Tres puntos de la licencia. El seguro le sube. Entonces el tipo dice, no. No, no, no me voy a ir rojo. Régimen de consecuencia. Para tú enderezar un país, tú tienes que predicar con el ejemplo. Tú no le puedes decir a estos jóvenes que sean derechos. Que respeten la ley. Cuando ellos saben aquí que la policía es la primera que la viola. Y que el gobierno está yendo de sinvergüenza y de corruptos. Entonces, ¿por qué tengo que ser serio? Si los que no gobiernan son corruptos. Le he visto a usted discutiendo con militares y eso. Que usted se le para ahí. Si tiene que bocear, bocea. No le teme usted a que pueda pasar en algún momento una tragedia. Porque hay gente, no solamente porque sea militar o no sea militar. Hay gente que simplemente no se despiertan bien y tienen un arma en la mano. Pueden hacer lo que sea. Mira, yo digo que las rodillas son ante Dios. Amén. Nunca te puedo arrodillar a tu otro hombre. Antes de eso, hay algo que me llama la atención. Un ejemplo. Tú vas en tu vehículo, Norman. Un policía te para. Vamos a revisarte el vehículo. En mi caso, no. Déjame explicarte algo para que tú entiendas. Porque en mi caso, policía que lo que es Capri, como tú estás tranquilo, tú estás frío, hermano. Te fuiste. Pero un agente, un ejemplo. Anda en la calle, normal. Pampareado, con una cadena, con un areto. No, vamos a revisarte el vehículo. Tú tienes que tener algo ahí. A mí me lo van a revisar el vehículo como yo sé que no tengo nada. Y que no ando con nada malo. Venga, abra. Revise ahí. A mí no me importa. Yo voy a estar usando mi celular. Un ejemplo. Pero hay personas que le incomoda que se lo revisen. Aunque no tengan nada. Aunque no tengan nada malo adentro. Pero legalmente es posible o no es posible. Pero lo que pasa es que hay una interrogante ahí. Porque es que es un debate demasiado fuerte. En Tito yo veo un ejemplo de los videos de usted. Y cuando ustedes reprochan ese tema. Yo veo muchísimos, incluso militares, comentando abajo. Si se puede. Y mencionan un artículo y otro y aquello. Oye, es que le meten un chip. Te dicen, la ley te permite el artículo 70, creo que menciona. Mira qué pasa. Tu vehículo es tu propiedad. No es tu propiedad. Claro que sí. Y si la propiedad privada dice la Constitución de la República. Que es inviolable. ¿Entiendes? Pero además la misma ley que regula la policía. Creo que la 590-16 establece. Que tú tienes que, para revisar un vehículo, tú tienes que tener el acompañamiento de un fiscal. Exactamente. Y una orden de juez que dice, ese vehículo es sospechoso. Porque no puede ser a cualquiera. ¿Quién tiene derecho a ti a pararte si tú no has violado ninguna ley? Ahora, si es un vehículo que es fruto de una investigación, que se dice, se ubica en tal sitio, puede llevar sustancia prohibida, vamos a revisarlo. Pero no puede ser que tu propiedad privada de un tipo a revisarte, ¿qué? Ah, porque él se le ocurrió, porque le dio la gana. Ahora, ¿y por qué no revisan los carros de los políticos? Ah, eso no. Al de la infeliz, al de que trabaja. Entonces, no. Eso es completamente ilegal, fuera de la ley. Una pregunta con esto que está pasando, con el perfil sospechoso. Eso no lo ha hecho. El perfil sospechoso, si te ven con esto, o te ven un abrigo, usted está preso. Mira. Explíqueme eso. Lo que pasa es que hace mucho calor en República Dominicana, ¿para dónde con un abrigo, un pasamontaña? Donde los mismos policías de noche andan con pasamontaña abajo y en cacao, y te dicen el apellido, que usted no sabe quién le dio un plomazo o quién se lo lleva preso. Explíqueme eso. Lo primero es quién determina lo que es un perfil sospechoso. ¿En base a qué? Por ejemplo, mi perfil es sospechoso siempre. ¿Pero en base a qué? Dilo aquí, dilo aquí. Mi perfil es sospechoso siempre, siempre. Bueno, en eso del perfil sospechoso, a mí no me puede parar nadie, porque yo no soy sospechoso. Disparate. En todos los lugares que yo voy, un policía me para y le digo, dígame, ¿en qué puedo servirle? ¿Para qué soy amable? Si me para, hay que revisarlo, digo, pero ¿por qué? ¿Cuál es el protocolo de la seguridad para usted revisarme a mí? Si se me quiere poner remolón, yo agarré y hago así, cojo mi celular. Digo, yo soy una figura pública. Revisa y empiezo a grabar. Digo, tengo eso ahí, tengo eso ahí, tengo eso ahí y empiezo a grabar. Pero oye, cualquier cosa, subo a las redes. ¿Por qué no se le empantan a las periodistas esas? A las que andan por ahí, las periodistas que lo graban. ¿Cómo que se llama las periodistas? Las que lo graban, las periodistas. Las periodistas que lo graban. La, la, la. La de la Vega. Las periodistas que lo graban. Yadira Marte. Yadira Marte, ¿por qué no la graban ahí? ¿Por qué no se le empantan a ellas? ¿Por qué no se le empantan a Yadira Marte? Yadira Marte una vez que empiezan a revisar a la España de una vez así. Mira cómo es que andan estas gente. De una vez se mueven Capricornio. Pero mira, ¿quién ha dicho que la delincuencia está en los barrios? La verdadera delincuencia, la que le sale caro al país. En el, en el, son los de Corbata, que tú lo ves. En el Senado y en la Cámara de Diputados. Oye, en Flusao, pero con una pinta de, de Bustí Francesa. A Cúntalo Cero. Y entonces, ¿eso no son delincuentes? Se llevan 10, 15 mil millones de pesos. Tú, yo, mío, de todos nosotros. Levantando la mano. Entonces ladrón. Levantando la mano. Un espollo es ladrón. Un proyecto, un proyecto electivo. Levantando la mano. Y el que se roba la gente, entonces se no ladrón. Anda en Flusao. El barrilito. ¿Cuántos barrilitos? 10 millones. Hay algo. Por el tema de que, cuando un aspirante a algún cargo político, siempre da un discurso muy bonito. Y cuando llegan al poder, pasa todo lo contrario al discurso. No se le hace difícil a personas que tienen bonos ideales. De que la gente ya sabe que primero es una cosa y después se vuelve otra. Mira, yo lo que veo es lo siguiente. Esa ha sido la conducta tradicional de los políticos, sinvergüenza que tenemos. Pero es una gran oportunidad, Capricornio. El que venga a este país y le diga rojo y llegue, y después que llega, también siga diciendo rojo. Se va a volver un héroe. Tú tienes el caso de Bukele. Sí, que vamos a hablar de eso, que lo tenía en la mente. Pero tú sabes cuál es el éxito de él. Que lo que dijo lo está cumpliendo. Exactamente. Pero igual la dificultad en cumplir lo que tú dices. Yo digo a ti, en mi caso, y tú sabes que yo he enfrentado a políticos poderosos, funcionarios del mayor nivel. Y yo siempre digo, yo nunca voy a decir lo que yo no soy. En el caso de Bukele, yo siempre, cada vez que tengo la oportunidad de debatir el tema de él, comparándolo con este país. Un ejemplo. Esa banda, por naturaleza de sus reglas, siempre ellos están identificados con un tatuaje. Por lo menos los rangos bajitos, ya. Hay rangos altos que vienen como por jerarquía. Eso yo lo investigué. Y no se tatúan. Pasan desapercibidos. Pero los bajitos, los soldados y los rangos medios, siempre están tatuados. Uno, es una... Se le hace más fácil a las autoridades de identificarlos. Pero, aparte, ellos ya por verte un tatuaje, te están apresando. Pero, ¿qué pasa? A ellos, al ellos conocer la naturaleza de esa pandilla, de la banda, ellos saben que si tú tienes un tatuaje, porque tú estás en la banda y estás haciendo algo malo. Porque esa banda no hace nada bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Aquí en República Dominicana se podría aplicar eso? Yo entiendo que no. Porque él tiene tatuajes, pero no se sabe si es de una banda o no. No pueden recoger a todos los que tengan tatuajes y llevárselos porque tienen tatuajes. Yo tengo tatuajes. Y yo no soy delincuente. Ni nunca han cometido ningún delito. Pero que... O sea, yo entiendo que a él le fue más fácil por el tema de que... Eso es como que tú le di un botón y todos los delincuentes salgan con un botoncito rojo ahí. Tú vas a ver a ese delincuente y llévatelo. O sea, es como más fácil recogerlo. Porque aquí, la mayoría de gente que hacen y hacen, usted sabe que no tienen ni un tatuajito, ni una raya en la deja. Pero se sabe quién es quién. Este es un país pequeño. Aquí se sabe, se conoce el cojo soldado. Y el ciego de un niño. Entonces, es un tema de voluntad. Porque lo de Bukele ha sido muy radical. Lo de le vamos a recoger y vamos a romper. Y la verdad es que decirlo, Bukele, en tres años que tiene ahí, ha transformado El Salvador. La verdad es que decirlo. La verdad es que decirlo, lo ha transformado. No, es como un abusador. Abusador, porque está aplicando... Porque está aplicando las reglas. Porque debía de que en los años 70, una vana le dio 30 años más. Y entonces, donde aquí el jefe de la policía estaba preso. Estaba preso y ahora es jefe de la policía. Donde era un ladrón. Entonces, ¿cómo tú vas a poner permiso? ¿Cómo usted va a cumplir su condena? Óyeme. Hermano, no hable mal de Ramón Antonio Peralta Agumán para que tú no pelees conmigo. Irrespectuoso, que tú no sabes lo que tú estás diciendo. Tú no sabes que el presidente Abinadera es presidente por él. Por Ramón Antonio Peralta Agumán. Ese apresamiento fue por otra cosa. Por el tema de política y eso. Se descubrió el fraude electoral de la Junta Central Electoral. Ahí viene lo que te quiero decir, permiso. Se descubrió el fraude electoral de la Junta. Y me suelta. ¿Cómo yo voy a ser presidente de la República Dominicana? Pero lo que te digo, tal vez... Tú no sabes lo que tú estás diciendo. No, no, no. Yo te estoy diciendo del jefe de la policía. Porque yo tuve un caso similar. Tú no sabes lo que tú estás diciendo. De Ramón Antonio Peralta. Un hombre serio y honesto. Es lo que le ha dicho, eh. Ponme una foto de esa estrella ahí. Tú estás loco. Tú no sabes lo que tú estás diciendo. Enjuágate la boca antes de hablar de él. Espérate. Es lo que le ha dicho, eh. ¿Cómo es posible que aquí en la República Dominicana viene una persona, lo ficha, está preso y que cuando sale, sale a gobernar un país entero? Es lo que quiere decir que el mismo delincuente está gobernando. ¿Eso es lo que él está diciendo? Hermano, déjame explicarte, porque tú estás análogo. Tú estás análogo. Déjame explicarte lo que él está diciendo. Escúzame, 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 escúzame. Señores, señores. Tenemos invitados aquí, escúzame, señores. Es una pregunta. Corre en peligro, corre en peligro a la juventud que habla mal del poder. Lo vulnerable que corre en peligro. No debería, ¿por qué? No sé, me pregunto, porque es un ejemplo. Él habla así, pero aquel de una hora le dice ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Un ejemplo. Este muchacho menciona a Tolentino. Doctor. O sea, ¿cuál es el miedo realmente? De la libertad de expresión. Tú sabes que la realidad es, todos lo sabemos. Todos sabemos que aquí no hay un verdadero sistema de ley, de justicia y de derechos. Aquí las cárceles son exclusivas para los pobres, señores. Aquí ley, justicia, no hay como tal. Entonces, obviamente, cualquiera se pone bronco. Doctor, tengo una pregunta para usted. No tiene derecho que lo ampara y que lo proteja. Tengo una pregunta para usted, doctor. Doctor. Cuando usted sea presidente, si Dios quiere lo permite, yo quiero, yo quiero, que usted tenga, transforme la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional de la República Dominicana ampara a los ciudadanos. ¿En qué lo ampara? ¿En qué sentido? Que cuando tú andas por las reglas, quieren hacer la cosa mal. Y cuando tú estás haciendo la cosa mal, te lo toleran como que tú estás haciendo la cosa bien. Entonces, yo quiero que el país lo sepa públicamente, delante de todos estos seguidores que lo van a ver aquí en Ander Capricornio, ¿qué propuesta nuevamente usted tiene para la salud? ¿Qué propuesta usted tiene para el pueblo dominicano en el sistema de la salud? ¿Qué propuesta usted tiene? Mira, lo primero es que para tú enfrentar la delincuencia, tú tienes que hacer, primero, pellejo y cárcel para los corruptos. Mientras no se ponga ley arriba, tú no puedes venir a aplicar la ley abajo. Porque lo primero, para que sea ley, para que sea justicia, es igual para todo el mundo. Exactamente. Entonces, meter caña abajo, así, y a los de arriba, ni te miro, haz lo que tú quieras. Entonces, pellejo y cárcel para los corruptos. Segundo, oportunidades. Oportunidades, esa es la palabra mágica. Tercero, educación. Pero la educación de este país es una tragedia. Exactamente. Lo primero que tienen que ir a estudiar son los profesores de este país. Que el 80% no están capacitados para enseñar a nadie. Y cuarto, tú tienes que estar claro en lo siguiente. Que nadie que tenga su comida segura, que pueda vivir tranquilo, que tenga un salario decente, se va a meter una vuelta. Exactamente. Ahora, si tú no tienes oportunidad, no tienes empleo, no tienes comida, no tienes salud, un muchacho gritando por hambre, tú sabes lo que se imagina. Y la lata de leche vale 1.700. Esa es la desesperación. Y no aparece. Y tú lo quieres hacer bien, pero haciéndolo bien, no consigues los cuartos de la lata de leche. Y entonces, realmente. ¿A qué curso te llegó, líder? Cuarto. Cuarto de bachiller. Cuarto de bachiller. Pero terminó la escuela. Gracias a Dios, sí. Esa vez una división simple. Claro, y me encanta la matemática. ¿Usted tiene una hoja ahí? Y una pizzer. Yo la mando a buscar a líder. ¿Usted sabe hacer una división simple? Claro. Ok, mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Yo te voy a dar mil, si tú la sabes hacer, y si dura 10 minutos sin hacerla, tú me vas a dar dos mil a mí. Tú sabes que no te va a dar los dos mil porque él no lo tiene, no se la ponga. No, pero él me lo va a conseguir. Tú la sabías hacer también, ¿verdad? No, yo la intento hacer con mi cual. Wow. Déjalo ahí, déjalo ahí. No, yo creo que ustedes me hablen la realidad. ¿Tú sabes por qué? Porque hay muchos jóvenes con los que yo me he sentado. Eso es un disparate, pero te digo, salen de la escuela y todavía no saben ni siquiera dividir, saben multiplicar chepas, todo lo hacen por un celular. Yo soy de lo que digo, que la tecnología vino para simplificar la cosa, pero la gente no entiende que lo práctico es un ejercicio para la mente. Cuando tú eres bueno en matemáticas, tú tienes más posibilidades que otro que no es bueno a resolver cualquier problema de la vida que se te presente más rápido. Tu mente está más preparada, no sé si tú me entiendes. Exactamente. Y te digo algo, te digo algo, escúchame. ¿Qué habla de matemáticos tiene una computadora, una calculadora, usted puede ser? No, 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 déjame explicarte, espérate, espérate, que tú no entiendes, tú no entiendes, tú no entiendes. Pero oye, este hombre está con usted, es uno de los grandes pensadores, de los grandes científicos. Déjame explicarte, déjame explicarte algo para que tú me entiendas, para que tú me entiendas. ¿Qué pasa? Lo que yo he aprendido, lo aprendí por mi cuenta. Yo vengo de un colegio privado, ¿qué me enseñaron? ¿Qué tú aprendiste en la escuela? ¿Aprendiste muchas cosas? ¿El qué? Lo que yo aprendí fue desde la calle, o sea, la calle. ¿El que a la escuela? Oye, la universidad. O sea, para que tú entiendas, yo no estoy cuestionando si tú sabes dividir o no. Eso es una... Lo que te digo es ¿qué tú aprendiste en la escuela? ¿Qué aprendiste puntualmente en la escuela? Es que en la escuela se aprende... Dejen sus chistes. En la escuela uno se aprende buena explicación, también uno también aprende la educación. Lo que es lo más básico que es respeto, educación. No hablar, tú entiendes, muy vagamente, pero después ya, después que uno conoce la calle, que es como está en el tema de la política, uno lo que ya coge la más fácil, que es la calle, ¿entiendes? Para que a mí, yo no me he buscado un problema, yo tuve que ingresar porque lo crea, para que a mí no me dejaran, ¿entiendes? Yo de cinco meses allá. Lo que pasa es que aquí no hay un sistema de aprendizaje donde midan tu capacidad y digan, a ese tienen que enseñarlo tal y tal gente y enseñarlo de esta manera. No se le puede dar la misma enseñanza a todo el mundo, no todo el mundo nació con arte para algo en específico, no todo el mundo es igual. ¿Tú sabes lo que hace, por ejemplo, en el sistema educativo americano? Desde que el cuarto de primaria, quinto de primaria, que ven un niño que carajito piensa, que es despierto, que es inteligente, automáticamente le van dando seguimiento para ir acompañando el desarrollo y cuando llega el final de la intermedia, que va a entrar a bachillerato, ¿tú sabes qué hace? Los mandan a escuelas de primera, a mejor escuela para aprovechar todo el potencial que tiene ese muchacho. Pero aquí, dime tú. Aquí, la educación no la apoyan. Los chinos son de otra especie, antiliado, ni vayan, a tu que qué. En su país, ellos le siguen mucho la educación. Tú ves que los chinos tienen una capacidad de dominar cualquier cosa, porque ellos tienen como esa inteligencia y esa madurez, pero que se lo exigen. Se proponen para hacer eso. Se lo exigen obligatoriamente. Te voy a decir lo que es la educación, nada más tiene que ver un ejemplo. el ejemplo de los venezolanos que llegan a la República Dominicana. Hay dominicanos aquí que tienen muchas más oportunidades que ellos porque están en su país y se te ponen a ti mejor en otra cosa. Pero sin embargo, yo he visto venezolanos que han venido aquí sin ni un peso y ya tienen una cafeterita, ya tienen un negocio grande, ya tienen un negocio en una plaza, ya tienen un salón en tal lado. Y cuando tú conoces su historia, te das cuenta que vinieron sin un peso de aquí. Pero cuando tú analizas la mayoría que son, son profesionales, estudiaron bien aunque sus países estén en esa situación. Exactamente. O sea, los profesionales por las malas decisiones políticas que se han tomado en ese país que se han perdido y personas valiosas que tienen que irse a otros países. Me voy a decir una cosa. ¿Cuál es tu nombre? Soy Aleksandre. Aleksandre, no era. Ese hombre habló de China, que los chinos son... Oye, cuando yo llegué a China por primera vez es como 28 años. Yo tenía cabello y un atómico. Yo iba... No, no estaba convertible. Oye, yo iba a Capricornio y yo decía, coño, voy para un país de genios. Los tigres que son atómicos, que se la saben todas. Y después de dos meses yo decía, pues los tigres son más lentos que nosotros, piensan menos que nosotros. Y es verdad, Ahora, ¿qué si tienen? Un nivel de disciplina y un sistema que le da las oportunidades para que si tú quieres llegar a ser piloto, puedes ser piloto. Si quieres ser artista, ser artista. Si quieres ser médico, ser médico. Exactamente. ¿Tú sabes cómo es Corea? La mejor universidad de Corea, ¿verdad cómo tú entras? Por las notas que sacas. Cuando los muchachos terminan el bachillerato, todo el mundo coge un examen. Y si, por ejemplo, en la mejor universidad del país hay 100 plazas para estudiar medicina. ¿Tú sabes quiénes entran ahí? Las 100 mejores notas que eligieron estudiar medicina. Entonces, en el caso que no entre el hijo de un ministro, no entre su universidad, pero el hijo del chofer sí. Wow. Entonces, ¿cuántos millones le cuesta a un país usar ese método? No le cuesta un peso, Capricornio. Pero ahí tú sabes que los mejores van para la mejor universidad. Efectivamente. Y eso construye el futuro. Claro. Entonces, es un tema de decisión y de voluntad. Lo que pasa es que los... Mira, estos jóvenes tienen que entender todito que ellos, nosotros no les importamos a los políticos. Ellos no nos quieren ni que estemos bien educados, bien formados ni que pensemos. Lo más fácil del mundo, oye, es tu gober... Los poderosos no le temen a un pobre con hambre, le temen a un pobre que piense. Exactamente. Y todo está diseñado, el modelo está diseñado para hundirlo cada vez más. Que cada día piensen menos y cada día tengan menos tiempo para pensar y analizar. Que todo el tiempo se vaya en sobrevivir, en buscarse, en ver cómo me busco la comida de hoy. Y a qué presupuesto, a qué presupuesto para manejar la educación. Y el dominicano, el dominicano con disciplina, yo entiendo, no es que un cliché, por decir, el dominicano, tú ves ese brío que nosotros tenemos, que llegamos a un país y nos adueñamos del pedazo. Nosotros con disciplina, mi hermano, mírame, conquitaríamos el mundo por el carisma y la habilidad. Nosotros somos manipuladores desde que salimos de la barriga de nuestra mamá. El dominicano vive del joseo, desde el que tiene poca educación hasta el que tiene mucha educación. Incluso, tú puedes juntar dos ricos que recibieron la misma educación, uno en República Dominicana y otro en China. Al dominicano tú siempre le vas a la habilidad. Si tienes la misma capacidad, va por allá. Al dominicano siempre ha sido joseador. Tú decías lo de los venezolanos que hacen aquí, ¿verdad? Ajá. Y que hacen los dominicanos en Estados Unidos. Tú te vas a Nueva York y el 60% de todos los supermercados de allá son dominicanos. Sí. Un poder económico. Manejan billones y billones de dólares. Gente de campo de aquí, no fue que se fueron con tres maestrías de aquí. Que pusieron su bodega, el pusieron otra, el pusieron otra. El dominicano, oye, si tiene oportunidad, le voy a poner otro ejemplo, Capri. El dominicano en todo lo que se mete y tiene oportunidad se vuelve un duro. En béisbol, el béisbol se metió en Estados Unidos. Ahora, ¿quiénes son los duros? Sí, eso es verdad. Los dominicanos. Muchos comenzaron en San Pedro pasando hambre y terminaron siendo estrellas grandes. Y en el bóleyboy, en el bóleyboy, en el bóleyboy cogieron una serie de muchachas, los barrios de aquí. Los mejores del mundo. Del mundo. Del mundo. La reina del Caribe. Pusieron lo que ganaron a Brasil, a Italia, a Rusia. Países que tienen 50 años invirtiendo en el bóleyboy. Y esta muchachita de aquí oye, le da un país en el mundo en vivo. Ahí entonces. Tenemos marallitas de oro. La materia prima dominicana de calidad. Lo que pasa que si esa muchachita trabajaba para poder comer, ¿cuándo se iba a dedicar al bóleyboy? ¿Cuándo? ¿Cómo lo iba a hacer? Se perdía en las dificultades de sobrevivir. Porque al final lo que tiene que ser más fácil entre comillas conseguir, aquí se convierte en lo más difícil que es la comida. Eso es lo primordial que una gente desayune, coma y cene. Vamos a poner que no, que ni merienda, que no se dé ni mucho lujo. Pero por lo menos lo básico. Cuando eso no aparece se tiene un muchacho llorando. Y tú lamentablemente por la educación que te dieron. Quiere que el tipo piense, planifique y diga no, mi plan de vida para los próximos se puede que... Capri, a veces me he visto yo Capri hasta sin ni uno aquí de Baratau y salgo por ahí y digo déjame llegar allí y salgo por ahí y a veces salgo a josear porque a veces está bien que a veces la dificultad pone a uno que a menos que uno tiene que salir por ahí a hacer su diligencia. ¿En qué sentido? Mira, yo antes de ese viral ¿qué yo hacía? Yo era pica pica. ¿Qué sentido? Que yo me iba para todos los restaurantes y esperaba que todos los funcionarios salieran y yo la abordaba ese sí es bueno tira para adelante que tú eres bueno y le daba cotorra y ellos sacaban me daban pero también yo me combinaba con tigres que están adentro de los restaurantes y yo también me combinaba con tigres que trabajan adentro de los restaurantes yo les cogía los números del teléfono y cuando iban los funcionarios los jefes ellos me llamaban ven ahora que fulano está aquí entonces yo iba y ponía una bocina ¿pero cómo era que tú le decías? Yo decía que Dios bendiga el vientre de tu madre que te trajo al mundo porque tú si vales en esta tierra tira para adelante que tú eres bueno cuando ya cuando yo estoy con eso se sentían comprometidos ahora velo solo velo solo y tú le dices eso para que tú se suben en tu jefe te hacen así pero aquí ¿quién es este? pero cuando anda con un compañero para hacerse sentir tienen que pasártelo ¿y si no entregó ahí? lo que pasa es que el tipo se roba 500 millones y te da 2.000 pesos estamos haciendo un mal negocio eso es la vaina estamos haciendo un mal negocio esa es la vaina muchas veces ellos estudian para llegar ahí ¿entiendes? no estudian nada porque hay muchos funcionarios que son ministros nunca fuimos a una escuela pero hay muchos exactos hay mucha gente que estudian para llegar ahí todo es un proceso hay muchas chantajetas ahí ellos llegan ahí fue un sacrificio no porque ellos llegan de la noche a la mañana también la mayoría de los ministros de este gobierno no pueden maticar chicle y caminar al mismo tiempo que estropiezan y se muerden la lengua exactamente ¿no crean ustedes que ellos son inteligentes que ustedes? exactamente el que sobrevive con toda la dificultad del barrio está mentalmente más preparado con mucho eso que estuve ahí y más informado que esa gente grande no puede tener problemas y más informado porque la mente de ellos no lo deja pensar ¿entiendes? son cortos de mentes con lo que de lo que ustedes se ríen esos tigres se deprimen para que lo sepan no se subestimen para que lo sepan nosotros cometemos el error de creer que los políticos son más que nosotros y que son mejores que nosotros no es verdad ni son más ni son mejores yo vivo mi vida bien lo vemos si un jeep esto es para allá yo vivo mi vida bien ¿ustedes saben por qué? porque yo siempre he dicho yo siempre he dicho que un hecho vale más que mi mil quintales de palabra si no sueltas el pasado ¿con qué más van a agarrar el futuro? ¿qué digo con esto? que todo el mundo te quiere vender sueños y todo el mundo te quiere abrazar todo el mundo te quiere besar todo el mundo quiere venir a dialogar y a la hora del lones cuando ganan sepultureros ¿ustedes saben lo que es sepultureros? doblan acotados no quieren ni pasarse en Asicapri y ese furor dale la vuelta este conversatorio oye me ha gustado mucho porque es la primera vez que tenemos como este debate entre el tigreaje ¿cómo es? ¿se tigre delincuente es lo mismo? no lo mismo pero yo soy un tigre el tigre en la selva tigre el que sabe desenvolver ese delincuente el que delinque está tranquilo ustedes son tigre es que ya no le llegan al sistema yo soy un tigre me considero un tigre porque yo me mantenía ando jociando tú tal vez eres un ex delincuente por ahora eres un tigre está bien déjame aplicarte ¿sabe por qué? porque aquí en el tigreaje nunca se vea que ustedes al final saben lo que está pasando pero tal vez la situación que lo envuelve al final lo llevan a ustedes perder la esperanza en que mañana venga alguien que arregle esto exactamente no es que ustedes están análogos es que el problema es que ustedes están atados así mera lo que pasa es que no tienen en quien confiar no tienen en quien confiar entonces espérate cuando están pasando por ahí regando los cuartos tú te quillas y dices coño tú estás loco y yo voy a estar cogiendo cuantos políticos porque yo no voy a votar nada pero sin embargo tú tienes hambre y atento a grano que lo he cogido y se te sienta al lado con el pica pollo y los 500 y te lo está enseñando lo tenía que coger entonces ahí que tiene el problema oye Capricornio lo que dice aquí el campeón dice si no lo coge lo mismo y esa es la verdad eso es lo que pasa mira tú lo coges de a una una pregunta cuanta que entregaste a ti más o menos ahora en esta elección yo no tengo cédula panina yo no tengo cédula todo el que me entrega a mí fue de balde todo el que me den todo lo que me den yo no lo coge el que me da 500 yo le doy eso venga esa es la realidad esa es la realidad oye Capricornio yo defiendo hay muchos videos por ahí donde yo defiendo la conducta del dominicano porque si en el 2024 el año que viene Luis o Lionel un tipo como Luis que prometió que iba a cambiar todo y no cambió nada y del otro lado está un tipo que gobernó 12 años y se robó todos los cuartos y no resolvió nada y ahora dice que lo va a resolver y vendió todo entonces si es lo mismo si no hay una opción el ciudadano que dice yo no cambio nada no hay diferencia entre votar por uno por otro por eso que yo quiero que dicen los muchachos dame lo mío por eso que yo quiero es para allá el país tiene que tener oportunidades tiene que tener opciones diferentes y si teniendo una opción distinta y que de verdad tenga fuerza potencia para ganar tú sabes lo que va a hacer tu muchacho oye escríbelo le van a quitar los mil pesos al político y van a votar porque en su corazón le van a votar por este coño que es otra cosa y le cogen los cuartos Lionel está quemado ya en este país Lionel está quemado Lionel mira lo que es Danilo Lionel están quemados usted sabe por qué porque Lionel porque hizo mucho agente millonario del gobierno de Danilo y la gente de Danilo y 100 millonarios también esta gente pero este ha sido el gobierno que yo lo felicito ¿sabes por qué? porque ha sido el gobierno que más presta más ha cogido yo lo felicito pero cuánto tú crees que ha cogido más o menos este gobierno ha cogido más de 10 mil millones de dólares millones de dólares ¿tú sabes cuánto lleva en los últimos cuatro años? 27 mil millones de dólares ¿tú sabes cuánto es eso? eso es dinero suficiente para mandarle 100 dólares a cada dominicano a cada uno hasta lo carajito oye esto yo que no sabes ¿qué la vida uno le ha hecho? para entonces oye esto en el gobierno este gobierno de ahora están haciendo de esto pilas robo pilas cubaltas se están robando de esto para nosotros los menores nos agarran a nosotros nos ponen una pitola y nos mandan para allá fianza de 50 mil y 60 mil pesos con razón hay que están dando tanta fianza para recuperar los partos que se han robado en el gobierno no, pero te agarran a ti ah no tú eres sospechoso te pones una vaina cualquiera esa que no vale tanto ya ahora te mandan para el saludo y para el azulito ahí tú tienes que llamar a tu mamá mami estoy agobiado un policía me agobió porque ahora andan con una cámara en el pecho yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy de moda ¿sabes por qué? porque cuando un policía me para a mí me mete por un destacamento ¿cómo es mío? que sepa salud está bien porque él no va a pasar hambre le dan comida desayuno y cena en la victoria es que es bobo o sea que fácilmente está más bien en San Luis que aquí en la calle claro porque te dan una cama yo prefiero ellos prefieren estar presos no estar en la calle yo prefiero yo prefiero estar aquí tranquilo como yo estoy pregúntale a él cuántas veces la cayó preso pregúntale cuántas veces la cayó preso yo caí preso y no me arrepiento pero dura un mes pero eso fue no, no, no no mencioné eso loco por lo que yo caí preso por lo que yo caí preso por un pit fue cosa en el estado ¿entendí? que ellos salen porque ¿por qué fue? yo no caí preso por el robo yo no caí preso por mató una gente yo caí preso por algo que se movía muchos millones y yo estaba involucrado y no tengo ni un peso ¿entendiste? que me tiene el medio pero es que mensaje final usted le manda a esa juventud que le está viendo ahí que coño al final todo lo fue que quiera aspirar a un cargo político en estos días va a tratar de convencerlo usted está aquí sentado y estamos teniendo esta conversación ellos saben que yo nunca he bajado político al barrio sí, eso es verdad y tenemos cinco años en esto pero en el caso suyo como usted dice ¿qué pasa? la palabra política se malentiende al final usted está haciendo política pero tal vez no de la manera en que los jóvenes lo entienden ya que usted viene con una idea mucho más fresca y tiene la cosa un poquito más clara diferente, visión porque el que te abre los ojos después no va a poder ser rato el que quiere engañar no te lo abre no sé si tú me entiendes lo que te digo el que te quiere engañar te deja bruto y te pasa par de pesos para que tú vayas usted le está abriendo los ojos a la gente de cómo se maneja el sistema en caso de que mañana usted logre su objetivo que espero que así sea entonces ¿qué le digo? ya usted ha hablado mucho yo quiero decirle una palabra antes de espérate ¿qué mensaje usted le manda a la juventud? dígame mira lo primero que tienen que saber y creer en sí mismo tú nunca vas a lograr lo que no te propones lograr ustedes tienen que creer en la capacidad que ustedes tienen para echar para adelante y lograr lo que ustedes se proponen en la vida no esperen que nadie le va a venir a resolver su problema no crean en ningún político en nadie son todos ratas de la misma cloaca tienen que creer en ustedes y en la capacidad de ustedes de echar para adelante ¿qué si tienen que reclamar? los 500 pesos se van el mismo día y tú pasas 4 años comprando gasolina cara lo que tiene que asegurarse es de que no lo utilicen porque tú sabes que dice el político un abrazo te brinca te salta te mete en el bolsillo y te dice salí de ese idiota ya lo vacuné lo resolví y jamás tú lo vuelves a ver entonces si te engañan una vez el inteligente es él ahí te engañan dos veces el idiota eres tú entonces ya sabemos lo que ellos son entonces alguien puede pensar que el país va a ser distinto votando a los mismos políticos de siempre esos políticos los que hay que caer en las palos que cuando les vengan aquí al barrio les caigan en las palos a dos políticos y les rompan ocho costillas se comienza a acabar el relajo el siguiente lo piensa y dice ahí se va a acabar y no podemos ir ahora acaba ya y así se va a comenzar a acabar el relajo aquí hay que tomar decisiones fuertes no tomen esas decisiones ellos mismos vienen y no arropan ¿me entiendes? si le rompen la costilla un político aquí no es verdad dale los 20 palos y grábalo y no te pasa nada olvídate los políticos son más cobardes de lo que ustedes creen no son los políticos son los que andan con ellos no hombre nosotros mismos eso andan haciendo coro no es que tú vayas a dar un tiro a una gente ¿tú me entiendes? no pero oye oye Capricornio lo que andan con los políticos son los primeros testigos de lo que los políticos hacen ellos ven y saben que el tipo hace una vuelta y se buco unos cuartos y a él cuánto le toca miseria y migaja no crean ustedes que lo que andan con los políticos admiran a esos políticos esos bultos los políticos le dan más a un particular que a esos mismos choferes a una chapeadora a la que muda le gastan 200 mil pesos y el tipo que lo cuida gana a venta exactamente entonces crean ese cuento ¿cómo es bro? tú vas a tener que ser político para tener chapeadora muda y todo y así tú vas a ganar para eso también da para eso es el fin de los políticos no hombre ahí tú no lo sabes te lo voy a decir yo es un presupuesto ¿no sabes cuánto le mandan a esos funcionarios? son tantos millones ¿tú sabes cuánto gana un senador al mes? no lo voy a saber a los que levanta la mano a levanta la mano una obra allí un Picasso 10 millones una barbaridad le ganan más con el barrileto y todo lo que yo para que usted tenga una idea más todos los proyectos de ley que le entran hay 32 senadores en el país y se van 2.100 millones cada uno al año salen 70 millones 6 millones al mes sale cada uno y todos los salen esos cuartos la costilla es de la luna que cae en los cuartos o de Júpiter es de la costilla pero ¿qué son los impuestos? dinero que te sacan del bolsillo tuyo y mío para ir al gobierno decirle decirle yo a Míctor Morrison que tú me estás viendo aquí Míctor Morrison director de The Sur tú lo que tienes que estar preso es la victoria ¿sabes por qué? porque tú eres un abusador ¿tú sabes cuánto está llegando a La Lua aquí en los barrios? es de 12 mil pesos ¿a quién es que tú le estás mandando ese mensaje? a Míctor Morrison el director de The Sur y al ladrón de Andrés Cuesto director de Santiago de The Norte están abusando oíste están abusando abusadores de poder y de confianza también al director de la CDE también Antonio El Monte otro ladronazo más es la victoria que los quiero ver ladrones tú te lo conoces pero ¿quién nombró esos tres? dime ¿quién nombró esos tres? el número uno el número uno ahí entonces porque le financé a la campaña le dieron un par de pesos míralo ahí ¿y tú crees que si Luis sigue lo va a quitar? no el mismo Robertico Salcedo ese Robertico da vergüenza y glamour y excusa mi hermano que tú lo que da lástima que tú saluda a la gente mírame y te lava la mano con manito limpia tú no tienes sensibilidad humana por nadie así es que tú quieres ser ministro que llegaste del PLD chantajeando y ahora tú eres ministro y gente que financiaba la campaña de Luis Luis lo dejó afuera ¿pero y quién nombró? ten 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 credibilidad credibilidad perdón con lo demás con el pueblo tú eras mejor haciendo películas que ahora que tú eres ministro ¿pero quién lo nombró? el mismo presidente entonces ¿quién es el responsable? el licenciado Luis Rodolfo Binader Corona de la que yo veo oye a la serpiente nunca le corte oye a una serpiente nunca le corte la cola corta la cabeza los problemas vienen de arriba del que lo pone ahí lo nombró y lo deja ahí tan simple como eso Roque ¿cómo la gente puede seguirlo? ¿cómo puede mantenerse atento? bueno en las redes sociales como el cobrador o como rescate democrático y también mi compañera de boleta que es Yadira Marte como Yadira Marte esa es buena esa ay yo soy malo no, usted es bueno hasta calentarte no, no, usted es bueno usted es bueno pero Yadira Marte es buena de verdad Yadira Marte es mi hermana mi cómplice realmente Roque es para allá muchas bendiciones le deseo éxito en su trayectoria política para que pueda transformar el país tiene a los jóvenes que lo estamos respaldando también el apoyo de Capricornio y realmente al nombre del grupo de los Picapiedras puede contar con nosotros bendiciones y que siga construyendo su hermoso futuro y que Dios le bendiga y que tenga una feliz navidad y un própero año nuevo un aplauso un aplauso un aplauso algo ya para finalizar que usted quiera agregar que este país no se va a enderezar si no le damos pellejo y cárcel a los políticos y que yo como ciudadano Yadira Marte y todos los que nos acompañan estamos claros en lo siguiente por la patria todo no podemos quedarnos sin país porque de aquí para donde nos vamos y el país no lo van a arreglar los políticos lo tenemos que arreglar entre todos nosotros esa es esa es la realidad que tenemos por delante y tenemos y tenemos que echar para adelante ahora tenemos que entender también que nosotros no le importamos a los políticos yo quiero insistir en eso no crean que nosotros le importamos nosotros tenemos que luchar nosotros por nuestro sueño por nuestro propósito por echar para adelante por poner comida en la mesa por tener la posibilidad de un empleo de ganarnos el dinerito decentemente por eso lo tenemos que construir entre todos ese país que queremos ni nos lo van a atraer los políticos ni nos va a caer del cielo tenemos que sudarlo nosotros Cuando usted sea presidente el decreto mío por el 475 artículo de la constitución 206 era un gran capricornio como jefe de comunicación en el palacio yo voy a ser el asistente de la llave no, no, no a mí no me gusta no, no, no déjese tranquilo usted déjame jusear lo mío papá ya ustedes saben todo por ti un placer capricornio capricornio